La tarjeta mágica, usted tiene la tarjetita, vamos todos, vamos todos Don Francisco No me pidan que corra por la cadera No, no corra Anoche bailaste mucho me dijeron Anoche bailaste mucho Si, bailé mucho ayer Hasta abajo Vamos Rafa, vamos Rafa Bailaste todo, vamos, vamos, vamos Ojalá que tengamos buenas noticias Vamos a ver Vamos a ver, vamos Aquí está 20.146 millones 355 mil 894 20.146 millones 355 mil 894 Queda mucho, queda mucho Pero también tenemos mucha energía Todos los bancos El botón digital funciona, se puede Aún se puede Hay que empezar a empujar el botón digital Todavía tenemos tiempo Nos queda un par de horas Vamos a los mensajes y regresamos Vamos, vamos, chilenos No nos dejen Acompáñenos Mantengamos la esperanza de los niños Logremos seguir atendiendo a las 31.000 familias Juntamos con lo que le prometimos Acompáñennos Acompáñenos